En estos momentos vienen ya descargando un lote de bolsas de azúcar para poder ya seguir en la elaboración de las canastas familiares. Vamos a acercarnos para conocer más acerca de este cargamento en esta hora de la tarde, se viene quedando aquí en la municipalidad. A esta hora de la tarde nos encontramos en el local de acopio de la municipalidad distrital de Chocopi. Y estamos viendo ya el cargamento de productos como azúcar, atunes, leche, fideos y todo lo que contempla en el decreto supremo el 033 sobre la ayuda humanitaria a las familias más vulnerables. ¿No? Bien. Acá tiene el lecho de gloria. Acá tiene el patún de caballa. Ya, acá tiene el patún de caballa. Mira la fecha de vencimiento. De vencimiento, hay que ver la fecha de vencimiento. Nos encontramos en el distrito de Chocopi, en el local de acopio de los productos que de una u otra manera pues van a servir para elaboración de canastas familiares a las familias más vulnerables. Alcalde, el día de hoy ya hemos registrado imágenes descargando productos que de una u otra manera pues están contemplados a las canastas familiares. Sí, bueno ya tenemos como tú podrás apreciar, tenemos la leche gloria, tenemos el filete de caballa, tenemos la avena, azúcar, aceite, fideo variado, fideo tallarín, faltándonos solamente el arroz y la alberja partida, alberja, otro tipo de alberja también. Entonces, con eso ya completaríamos todos los productos que llevan la canasta de las familias de Chocopi. Entonces, ya el día de mañana vamos a, antes de iniciar, vamos a traer el juez para que verifique el producto, verifique la cantidad y posteriormente pasar a la elaboración de las canastas, lo que nos llevará un día o dos días para poder comenzar a repartir, hacer el cronograma de reparto ya de canastas. Definitivamente, alcalde, ¿se está cumpliendo con todos los protocolos de seguridad respecto a la recepción de los productos, alcalde? Tenemos, hay muchos que nos dicen que somos unos ineptos, que por qué nos despachamos rápido. La cosa no es despachar rápido, la cosa es hacer las cosas bien y eso que tenemos que todavía, que lo certifique la Controlería, que lo certifique la Fiscalía, para de esa manera no tener problemas, porque lo que están apurados a que nosotros entreguemos, es para que mañana pasado nos originemos o estemos metidos en problemas. ¿Va a tener participación el comité de veredor o de fiscalización para una mejor transparencia, alcalde? Porque en otros distritos no se está permitiendo. Como usted podrá apreciar, jóvenes de la comunidad que han colaborado para poder ingresar los productos. Los productos están aquí a la vista y en la paciencia de toda la población. Una vez que esté esto, antes de comenzar, aquí estarán, lo llamaremos al comité y podremos ver todo. ¿Se ha cumplido previo, antes de poder descargar todos los productos con la desinfección de este local, alcalde? Le hemos desinfectado el día de ayer, hay fotos ahí, este, la vera. Bien, el alcalde manifiesta que se ha desinfectado este local, se ha cumplido con todos los protocolos, tal y conforme pues contempla la normativa, ¿no? Todo esto se ve reflejado el día de hoy. Pero ahí puede ver el ambiente que se ha desinfectado, no está. Bien, lo está confirmando ya el biólogo Ángel Navea, ¿no? Ya seguimos pues con esta información que es de mucha importancia llegar a cada uno de los hogares, pues, de las familias del distrito de Chocope, que esperan con mucha ansia ya que estas canastas familiares pueden llegar en la brevedad. Alcalde, ¿cuándo ya se estaría ya? Mira, a muy tardar, a muy tardar comenzaríamos el lunes. En un par de días yo creo que estoy seguro que vamos a poder repartir las canastas entre lunes, martes, máximo hasta el miércoles, tres días. Pero desde lunes nos comprometemos, si podemos más antes vamos a hacer el cronograma porque así manda la guía. La Contraloría de una u otra manera también viene monitoreando que todo esté contemplado en la normativa y se pueda cumplir con todo lo que estipule el decreto 033. Nosotros estamos llevando los pasos que nos manda la normatividad, estamos informando a la Contraloría y estamos también informando a todo el Comité de Vigilancia y Rendición de Cuentas. Gracias. Gracias.